En el Poli estamos comprometidos con mejorar el acceso a la justicia de toda la ciudadanía. Por eso hemos creado para toda la comunidad un consultorio jurídico virtual en el cual se podrán realizar virtualmente todas las consultas jurídicas de forma gratuita. Un equipo de abogados expertos en las diferentes áreas del derecho, en conjunto con los estudiantes de los últimos semestres, te darán respuesta de la misma forma en ocho días hábiles. Para realizar una consulta primero debes entrar al siguiente link, www.consultoriojurídico.polygram.edu.co Cuando ya estás en la página te aparecerá la siguiente información. Base de conocimiento. En esta pestaña puedes encontrar preguntas frecuentes divididas por los diferentes temas de consulta. Le das clic a la pregunta que tengas y automáticamente aparece la respuesta. Para abrir una nueva consulta le das clic aquí y te aparecerá la siguiente ventana. Llenas todos los espacios en blanco con la información solicitada. Aceptas los términos y condiciones y te diriges a la pestaña que dice temas de ayuda. Cuando le des clic se desplegará un menú con los diferentes temas de consulta. Acciones de tutela Alimentos, visitas y custodia Cobro de obligaciones dinerarias Delitos Derecho laboral Derecho penal Derecho privado Derecho público Derechos de petición Divorcio, unión marital Ahí escoges el tema que creas y adecue a tu consulta. Si no estás seguro, no te preocupes, el equipo de expertos se encargará de direccionarlo al área encargada. Terminas de llenar la información y le das clic en crear ticket. Cuando el caso esté creado, a tu correo llegará el número de ticket. Con ese número puedes ingresar a la pestaña que dice ver estado de consulta. Ahí ingresas tu correo electrónico y escribes el número de ticket que te fue asignado. Así podrás estar pendiente cuando le den la solución a tu caso. De igual forma, al correo te llegará la respuesta que los abogados calificados te han dado. Y recuerda, estás a un clic más cerca de la solución. Politécnico Gran Colombiano